¿Tú piensas que se puede mejorar la relación con Estados Unidos? Claro, pero que ellos entiendan que nosotros somos un país soberano, independiente, libre, que podemos relacionarlo con quien nosotros querramos y con quien nos convenga, y no aceptamos imposiciones de nadie. Si ellos respetan todo eso... ¿Pero están haciendo esto ellos? Nunca lo han hecho, por eso es que tenemos las relaciones como las tenemos. ¿Pero están ahorita interviniendo en la política interna de Venezuela? Te puedo garantizar que sí. ¿Cómo lo garantizas? No te lo puedo demostrar aquí porque las labores de inteligencia señalan con claridad de que sí lo hacen. ¿Qué pasó con los famosos casos aquellos de las detenciones de sicarios, de atentados, de magnicidios? Bueno, ellos aceptaron su delito y fueron imputados. Presentaron tribunales, aceptaron su delito y están presos. ¿Todo? Sí, sí. ¿O deportaron a alguno? No.